Mira este enunciado, un poquito extenso y puede que confunda el principio, pero te aseguro que analizándolo bien, haciendo una buena interpretación, teniendo claro qué te están preguntando, creando un plan de acción, la metodología que aplicamos acá en Epsilon, con eso puedes resolverlo, sí lo vas a resolver. Te invito a que pauses el video, analízalo, interprétalo, resuélvelo por ti mismo y ya lo vamos a compartir, ¿de acuerdo? Páusalo. ¿Listo? Empecemos. Te están pidiendo, o sea, la pregunta en el fondo es, para que su nota promedio sea sobresaliente, ¿cuánto debe tener en la quinta nota? ¿Ok? En la quinta calificación. Entonces resulta que hay cuatro calificaciones ya. Ya sabemos que tiene 85, 90, 68 y 70. Entonces habla de una nota promedio, tiene que ver calculando un promedio. Pero para que sea sobresaliente también hay una condición. Tiene que estar entre 80 y 90, porque la escala es entre 0 y 100. Y mira qué dice, de manera que una nota entre 80 y 90 recibirá una calificación de sobresaliente. Es decir, atención a esto, atención a lo que voy a escribir, que es la clave de todo. No, el promedio tiene que ser mayor o igual a 80, mayor o igual a 80 y menor o igual a 90 el promedio, para que sea sobresaliente. Entonces tú dices, ah, entonces esto es una inequación. Tiene que cumplir el promedio de esta condición para que esté sobresaliente. Pero ¿cuántos son? ¿Cuánto es el promedio? No sé, no sabemos y que esa es la pregunta. ¿Cuánto debe ser la quinta nota para que el promedio esté en ese intérvalo? Ah, pero tiene las otras cuatro notas. Sí, las otras cuatro notas las tiene. ¿Cómo se calcula un promedio? Tú dices, somas todas las cantidades y lo divides entre el número de valores que sumaste. ¿Sí o no? Ya lo hicimos en ejercicios previos. Entonces tú para un promedio son cinco notas. Tú dices, bueno, vamos a dividir eso entre cinco. ¿Cuánto sacó? Mira, sacó 85 en la primera nota, sacó después 90, salió muy bien. Después bajó, sacó 68. Después sacó, dijo, sacó 70. Y al final, al final viene y dice, no sé cuánto es la quinta nota. ¿Ok? Entonces esa quinta nota no sabemos cuánto sería. Entonces ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que aquí podamos resolver esto? Entonces mira, se califica una escala entre cero y cien. Esto sí es importante. Vamos a ver por qué. Entonces, pero esto que está dividido entre cinco, eso ya es el promedio. ¿O no? Si tú supieras cuál es ese valor, ese es el promedio. Pero eso me tiene que dar mayor o igual a 80 y me tiene que dar menor o igual a 90. ¿Cierto? Entonces tú dices, hmm, ¿qué hacemos? Puedes despejar de allí automáticamente. ¿Cómo así? Sí, ya en ejercicio previo lo hicimos. Doble desigualdad. Si tú vas a despejar este 5, va a pasar para un lado y para el otro también. O en otras palabras, multiplica las tres partes, los tres términos por 5 para que se anule este. Aquí queda 80 por 5 y 90 por 5. Conclusión, cuando esté 5, tú multiplicas todo por 5, quedaría 80 por 5 que es 400 y 90 por 5 que es 450. Es decir, que toda la suma de las notas tiene que ser menor a 450 y tiene que ser mayor a 400. Y tú dices, ah, entonces va mucho más sencillo el asunto. Ahora, ¿cuánto será la suma de todo esto? Súmalo como tú quieras. Si quieres, aplica la vieja confiable. 90, 85, 70 y 6 y 8. Si quieres y súmalo así. ¿Por qué no? 5 más 8, 13. Vas llevando 1. 10, 18, 25 y 6, 31. La suma de estos cuatro valores es 313. Entonces ya sabes que es 313. ¿Y qué dirías? Mira, 313 más el valor de X, que es la quinta nota. La suma de eso tiene que ser mayor o igual que 400 y menor o igual que 450. 350, 313 está estorbándole a la X. Es una inequación al final, doble desigualdad. 313 estorba, pues resta 313 aquí, resta 313 aquí y resta 313 acá. Aquí, si resta 313, 400 menos 313 queda un bello y precioso 87. Si 87 le sumas 313, da 400. Hmm, 87 tiene que ver el asunto, ¿no? Después, si aquí en el medio restas 313, se anula esa cantidad y te quedaría solamente el valor de X, porque en el fondo lo estás anulando. Y de este lado, cuando a 450 le restas 313, ¿adivina quién queda? 137. Entonces tú dices, no, la quinta nota, atención, yo te aseguro a ti que la quinta nota, si está entre 87 y 137, con seguridad, el promedio va a ser sobresaliente porque está entre 80 y 90. Y tú me dices, sí, y la calificación no era entre 0 y 100. ¿Cómo así que este 137? Si hay, o no, tienes 37 puntos de más de lo que es la calificación. Entonces, tú dices, mira, pero si es entre 0 y 100, como mínimo, le diría a la persona, como mínimo tienes que sacar 87 máximo lo que te dé la escala. Por eso, para nuestro ejercicio, como es una nota lo que tienes que sacar, para nuestro ejercicio, atención a eso, el valor de X, la quinta calificación, tiene que ser mayor a 87, pero menor o igual al último número de la escala con la que se está trabajando. Por eso, la respuesta correcta no sería esta, sino esta de acá, y mira que sería la opción C. Máximo 100, que es la escala, mínimo 87, para garantizar que el promedio sea sobresaliente. Si quieres, haz la prueba. Cualquier valor de 87 en adelante que tú coloques en el promedio, te va a dar entre 80 y 90, con toda la seguridad del mundo. El promedio va a estar en esa escala, porque al final, mira que es entre este valor, y por más de 100 que 137, así saque el máximo, va a tener al menos sobresaliente. ¿Queda claro? Espero que así sea. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.